La poesía adquiere voz propia con Abelardo Cano. La poesía adquiere voz propia con Abelardo Cano. Semejante un brazo con esos bigotes y haciéndose el chico. ¡Mama, es que vengo de alegre! No le digo el antojo. Va a cumplir los treinta y andará gañando con sus sentimientos. Dígame, ¿ya ha encontrado novia? No me eche agua fría, que mientras usted viva, no habrá moza en el mundo, por más linda que sea, capaz de meter la pata dentro del rancho. Mi mamá es mi novia y acabado el cuento. Le hacen mayordomo. ¡Qué mayordomo ni qué mayordomo! ¡Endivine! Le aumentan el sueldo. ¡Qué sueldo ni sueldo! ¿Quiere que le diga por qué vengo alegre? ¡Me echaron del puesto! ¿Cómo dice? ¿Que le han echado del puesto y usted viene alegre? ¡Sí! Pero una vez que usted sepa por qué me despiden, me va a creer más su hijo. Hace una semana llegaron la patrona y el patrón del pueblo. Con ellos trujeron al hijo. Un mozo que dicen que es leído porque estudian los libros. Tómate con whisky. Se pinta las uñas. Pero tiene más humo ese palo verde que usted ha echado en el fuego. Ayer hubo fiesta en la estancia. Y el mocito Biodo maltrató al bollero. Anduvo a palos con piones y perros. Cuando vi de que el patrón con tuita justicia vino a pedirle al hijo que estuviese quieto, el patrón fue quien tuvo que irse de él. Luego vino la madre. ¿Para qué? ¿Para qué venir? Conforme la pobre viejita vino a pedirle al hijo que estuviese quieto, se ensañó en la pobre. Lo maldijo a Dios. Cuando esa pobre madre vino a arrodillarse, la tomó de un brazo, la apretó fuerte, la tiró en el suelo y después, después no me acuerdo, se me fue el sentido, me tapó una sombra, lo alcé por los aires y lo estrellé contra el suelo. Y no sé si lo he dejado allí tirado creyéndolo muerto. Porque pensé que era usted esa madre y yo ese mal hijo que había educado el pueblo. Quise matarlo. Desasiento es hijo que olvidó en los libros lo que un ignorante de los ranchos nuestros, ni borracho ni loco, si hubiese un momento. Y aquí estoy. Déjeme que le encaje un beso grandote en la trompa, deje que llore uno chiquitico pegadito en su seno, deje que me sienta un chiquilín de nuevo mientras grito alegre ¡Me echaron del puesto! ¡Gracias!